La parcela de la joya Y en abril quemé la joya, que chulada de parcela La cubrí con pura mota, que gusto me dio venderla Dos toneladas y media, producto de la joya La vendía a mi yo en el kilo, fue cuando valía la droga Compré mi casa y mi rancho, y ochenta vacas de bola La parcela de la joya, la encinera la protege Donde cuatrocientas matas, con puro sereno crece Que hace de cual le pongo y la cosecho en cuatro meses Eso de plantar la hierba, dicen que es mucho pecado Es más malo estar con hambre, y andar casi encuerado Hay que buscar el dinero, no más que no se ha robado Adiós lindo California, donde me sentí triunfante Ya no vuelvo a que me esposen, otra vez los emigrantes La parcela de la joya me ha socorrido bastante